Orihuela se une a Luquis, la primera guía turística en realidad virtual del mundo, con tecnología 360 y mapa interactivo. Es una herramienta que va a ayudar al turista en todas las fases del viaje, desde que descubre todos los rincones que tiene, cómodamente desde el sofá de su casa y sueña con ir a Orihuela. Después, el turista va a poder planificar su visita, puesto que tiene toda la información necesaria en la misma aplicación sin salir de ella y sin tener que volverse loco en buscar en miles de páginas web. Va a poder confeccionarse sus propias rutas. Cuando decida viajar a Orihuela, le va a servir de guía y GPS, sin necesidad de contacto con ninguna persona. Cuando regrese del viaje, va a conservar su mejor recuerdo digital y lo va a poder compartir con sus amistades y contacto por cualquier red social. Desde el marco digital colocado en las oficinas de turismo, se invita a los turistas a descargar la aplicación. Simplemente escaneando el código QR en un minuto y con un simple registro, tendrán descargada la aplicación donde podrán disfrutar de todos los recursos turísticos de Orihuela y muchos otros destinos de nuestra comunidad. Cambiamos los típicos mapas callejeros y folletos por una aplicación que ocupa lo mismo que una fotografía en tu smartphone, disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. La aplicación es muy sencilla e intuitiva. En el botón de arriba, en el centro, elegimos la provincia y la ciudad que queremos visitar, en este caso, Orihuela. En el home, que es la primera pantalla, nos aparece la página web de turismo de Orihuela, donde tenemos disponible toda la información actualizada, eventos, noticias, dónde comer, dónde dormir, etc. En el menú, tenemos diferenciados por categorías turísticas todos los puntos turísticos de interés de Orihuela, con su icono característico. Tenemos, por ejemplo, en la Casa Museo de Miguel Hernández y aquí nos aparece su ficha con la descripción, toda la historia de la casa. Lo podemos añadir a favorito, añadir a la ruta, al botón de ir, que nos llevaría con GPS hasta el lugar. El botón de llamar, que podríamos hacer la llamada telefónica. e incluso un enlace a una página web donde tenemos más información del sitio turístico que estamos visitando en ese momento. Aquí nos pone el horario de visitas y mucha más información del sitio, sin tener que salir de la aplicación para nada. También podemos dejar nuestros comentarios y reseñas. Y ya empezaríamos nuestra visita virtual siguiendo las flechitas. En este caso hemos incorporado unos vídeos explicativos de los lugares de interés para tener más información. Por ejemplo, para... Desde 1914, este va a ser el hogar donde creció y vivió junto a sus padres y hermanos Miguel Hernández, el poeta que llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Vale, y podríamos seguir haciendo nuestra... nuestra visita al sitio para ver lo que nos vamos a encontrar cuando vamos a llegar ahí. Vale, y vamos pasando, pues por ejemplo, si queremos ver el castillo y las murallas de la ciudad, pues igual. Vamos a ir a la ruta que ahora os explicaré cómo luego buscar la ruta. Y el último botón es el mapa. En el mapa nos geolocaliza dónde estamos. Ahora mismo yo estoy en Alicante. Y aquí vemos todos los puntos turísticos que hay en Orihuela. Pues podemos elegir cualquiera. Este sería el callejero de Orihuela. Y aquí vamos a ir eligiendo cualquiera de los puntos. Podríamos ir entrando en ellos. También, pues tenemos realizados todos los puntos de la playa. Vamos a entrar en la playa de Cabo Roy. Y lo vamos a ir a la ruta también. En el Cabo Roy, pues estamos viendo la playa de Cabo Roy. Con las flechitas nos vamos moviendo en las partes de la playa. Lleguemos viendo, pues, lo que nos vamos a encontrar en la playa, las pasarelas, todos los servicios que nos ofrece la playa. Y cuando ya hemos elegido los varios puntos turísticos a visitar, le damos el botón de Ver Ruta. Y nos calcula la ruta más eficiente desde el punto en el que nos encontramos ahora mismo. Vale, pues desde Alicante tendríamos que hacer las tres para ver que lo hemos marcado. y terminaríamos y terminaríamos en la playa. Espero que os haya gustado la aplicación Sueña y vive tu mejor experiencia turística con Luquis Spain y Orihuela. Sueña y vive tu mejor experiencia turística con Luquis Spain y Orihuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!